Usted denuncia recibe un caso que llega desde Santa Rosa de Río Nuevo. Aquí el problema lo causa un río que está lavando parte del camino. Esta situación está muy cerca de la escuela y tiene muy preocupados a los vecinos de esta comunidad generaleña. El que expone el caso es donde el fin picado, presidente de la Junta de Educación de Santa Rosa. Las cercanías con la escuela hace que la preocupación sea mayor. Soy el presidente de la Junta de Educación de la Escuela de Santa Rosa, en la cual tenemos una problemática hace como unos tres años, que el río perdió su caudal y se está recostando sobre la carretera y el problema más grande es que después de la carretera sigue la escuela. En varias ocasiones tocaron puertas en la municipalidad, pero según donde el fin picado, las respuestas fueron nulas. Creo que en el caso de mi persona he sido uno de los que me he preocupado. He estado durante dos años pidiendo ayuda, hablé con doña Vera, ella me dijo que era la Comisión Nacional de Emergencias. Se habla con la Comisión de Emergencias, no aparecen. Una de las querecidas que tuvimos, yo los llamé y ellos vinieron, pusieron una cinta ahí y se fueron y no volvieron más. Y es que este camino es muy transitado y comunica con varias comunidades. A mí lo que me preocupa, si ese pedacito de camino se cae, tenemos una lista larga de las comunidades que son beneficiadas. Para decirle algo está San Antonio, Callimoras, San Juan de la Cruz, Santa Marta, San Cayetano, está San Marcos, Saabegre, Zaragoza, está El Llano, Brujo y Peñablanca. Digamos que sería un problema muy muy grande porque toda esa gente quedaría comunicadas y ahora que está la producción de café y todo eso, entonces me siento bastante preocupado. Es una de las personas que ha estado pidiendo ayuda y se ha negado totalmente. Los vecinos de Santa Rosa confían en nuestra sección, aquí en SN Sur Noticias para escuchar respuestas. A veces cuando está en lo que es la política, sí, ofrecen ayudas pero ya montados ya ellos no se acuerdan de uno. Entonces, viendo la necesidad, nosotros somos fieles a Canal 14 porque es nuestro canal de nuestro cantón, donde uno ve todo lo que sucede en nuestro cantón y entonces les solicite a ustedes esta ayuda porque se siente uno como ya abandonado, como que ya no tiene fuerzas. Uno les celebra una cosa y otra y no les sale. Así es que esa ha sido la situación y esa es la ayuda que yo les estoy pidiendo a ustedes. Ya uno ha visto en problemáticas que han tenido y ustedes, con la ayuda de ustedes, han salido adelante. Y es que en usted denuncia también tenemos respuestas importantes. El alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, don José Rojas, habló acerca de un caso que les presentamos hace algunos días cuando los vecinos del Seibo de Buenos Aires se quejaron porque una quebrada convierte la calle en un río cuando llueve. Esto es lo que dijo el jerarca acerca de este tema. En eso porque eso es lo que tenemos ahorita, o sea, en el tema de recursos como ríos y quebradas, tenemos un problema de años del Seibo, donde nosotros llamamos el chuletón o ahí en el paso el vago que le llamamos, todo el tiempo se sale. O sea, ¿qué hacemos todos los años? Meter en maquinaria la Comisión Nacional de Emergencia que siempre nos colabora para poder hacer un diques y eso es lo que hacemos. Y ya estamos ahorita, precisamente en este momento está trabajando en una máquina ahí en ese sector de esa quebrada. Recuerde que igual que Don Delfín y los amigos de Buenos Aires de Punta Arenas, usted puede comunicarse con nosotros para realizar sus denuncias. Los contactos son 2772-1414 o correo electrónico prensa arroba tvsur.co.cr. La próxima semana, más denuncias.